A usted que nada, a usted que nada, a usted que... Me llegó el orgullo de cantar a mi chica, a mi chica, a mi chica... Jorge... Eh... Cantar pasajes de los dos. Y los muchachos... Gracias por todo y... Me refiero del juego y me refiero de contar conmigo con otras cosas. Ya sea como dirigiendo, ayudando, dando consejos. Y a los muchachos... Los que antes no corten de estar conmigo saben porque... Yo sigo tanto y... Y es porque amo este deporte más que nada. Y a mi familia que... Me he dejado parado para decirle que... Gracias, gracias. Porque han soportado los nueve años... Que yo no he parado. Parado. Mi novia, mi esposa, mis hijos. Eh... Gracias, gracias. Y siempre por estar conmigo. Gracias. Gracias.